Oye, haya historia de un maestro, calle como concreto Esto es música buena, pega como pegamento Muchos me siguen, me respetan como reverendo Soy el principio y el final en botón, el más complejo Soy un líder, me alaban como un faraón Corazón de guerrero y frío, como el de un vasón Soy legendario, en esto, extraordinario Conquistando la zona, serán esclavos de un templario Síganme lo bueno, o síganme lo malo Me da igual, antes de meter el brazo, meto mano Tengo un flow, como enfermo Pregúntale a mi dulce, que los que me escuchan se contagian por mi voz En esta vida caduca, es que no trabajan, no manduca Y donde el corazón tendine el pie, camina y escucha Son muchas las razones por qué siguen en la zona Aún es viendo a muchos caer, como el imperio de Roma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!